Música Buscan autoridades avanzar en proceso de regularización de migrantes. Música Fuera a Sheriff de Reunión sobre Seguridad Fronteriza. Alrededor de 120 personas se inscriben al programa de preparatoria abierta. Todo esto y mucho, pero mucho más en Telezócalo Nocturno. Música Ese carrito está como para un regalo el 14 de febrero. Digo, ahí se las dejo, ahí se las dejo nada más, nada más así se las dejo. Está rojo, hasta rojo está, mire, como que sí queda, ¿verdad? Como para el 14 de febrero y es muy, muy fácil. Si usted tiene más información, por favor, llame a Autos del Norte. Es un Fiat, ¿verdad, ingeniero? Es un Fiat, igual que el blanco. Lo ponemos en pantalla, estoy hablando del auto y no me lo ponen, ahí está. Miren, pues ahí está, chiquito, no gasta mucha gasolina. Cuatro puertas. No, de verdad que, y facilísimo de llevárselo, ¿eh? Entonces, pues ahí está en pantalla. Gracias, Autos del Norte, nuestro patrocinador de este primer segmento. Ocho ya con un minuto, ocho con uno. Gracias por estar con nosotros, por estar puntual en nuestra cita con la información, lo más importante generado en las últimas horas en nuestra ciudad. Les recuerdo que podemos estar en contacto, nuestro centro de mensajes ya está disponible, 877-122-2222. Nuestro teléfono en el estudio también, de verdad, estamos disponibles para que usted nos llame y contestamos en el 7822-815. ¿Quién está ahí arriba ahorita? ¿Denise o Vicky? Vicky, Vicky les va a atender muy amablemente sus llamadas. Le invitamos a que se comunique. Además, nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, Facebook, diagonal Super Channel 12. Estamos en Instagram, estamos en la web y estamos en la radio también. Le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a dar inicio con el pronóstico del tiempo, muy importante. Ya desde la mañana de este jueves inició el viento del norte, tal y como se lo platicábamos el día de ayer, pero el clima, el clima cambia constantemente. Los detalles con Vivian Luna. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 18 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Como bien lo comentas, Dariela, ingresa durante esta mañana la región norte de nuestro estado y también nuestro país, el frente frío número 35. Trae consigo vientos moderados en la región. Las temperaturas actuales en la región sur central de Texas se presentan al momento entre los 12 y los 18 grados, con un cielo mayormente nublado. En la región de los cinco manantiales, ya del lado mexicano, se presenta una temperatura actual en los 17 grados, mientras que en la región carbonífera, el termómetro también marca una temperatura de 17 grados alrededor. Durante el día de mañana en la región sur central de Texas se presenta probabilidad de precipitación de un 20 a un 40 por ciento. Temperaturas frías en la temperatura máxima, porque San Antonio estaría marcando alrededor de 6 grados en la temperatura máxima durante el día de mañana. La temperatura máxima para la región de los cinco manantiales y la región carbonífera estaría oscilando entre los 11 y los 13 grados, con un 10 por ciento de probabilidad de lluvia pequeña. La probabilidad de precipitación para la región norte de nuestro estado, pero ahí está latente. Para esta noche de jueves esperamos una temperatura mínima alrededor de los 6 grados. Vientos del norte con una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Condición de cielo durante esta noche mayormente nublado. Hemos estado presentando condiciones de niebla durante los días pasados. Esto se disipa para el día de mañana viernes. Esperamos un día mayormente nublado con una probabilidad de 10 por ciento de lluvias. La temperatura máxima alcanzaría tan solo los 10 grados debido a este sistema frontal número 35 que ya le hemos venido mencionando. Durante la noche de este próximo viernes, un cielo mayormente nublado aumenta la probabilidad de lluvia a un 20 por ciento y la temperatura mínima desciende hasta marcar los 3 grados. El día sábado la máxima alrededor de los 9 y la temperatura mínima alrededor de los 4 grados. Para los días sábado y domingo la probabilidad de lluvias se presentaría de un 20 a un 40 por ciento. Sábado y domingo de un 20 a un 40 por ciento la probabilidad de lluvia. El día domingo esperamos un día mayormente nublado. La temperatura máxima se recupera hasta marcar los 17 y la mínima alrededor de los 10. Y a partir de la próxima semana, los días lunes y martes estaría alrededor de los 22 grados. La máxima y la temperatura mínima se mantiene entre los 6 y los 14 grados para el próximo miércoles. Y también el día jueves la máxima en los 18 y los 22. Y la temperatura mínima alrededor de los 11 y los 14 grados. Nos vemos esta probabilidad, Dariela, de temperaturas frías que van a seguir presentándose durante la mañana y el anochecer de los próximos 7 días. Así que a usted que está en sintonía, abrigarse bien para prevenir alguna enfermedad. Es la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante con la actualización, así que no le cambie. Mi care presentó El pronóstico del tiempo Vámonos rápido a los puentes internacionales y sus... Bueno, pues ahí está. Y la seguridad que hay debajo, ahí en el Shelby Park. La cantidad enorme, ya lo hemos platicado, de seguridad, por supuesto. Elementos del DPS, del Sheriff, de la Patrulla Fronteriza. Puente número 1 para usted y yo que vamos con nuestra visa a la ciudad de Igolpaz. Déjeme decirle que está libre. Pues usted va a llegar prácticamente ya a la caseta de aduana. Vamos al puente internacional número 2. Ahí está también en pantalla. Ahí está. Seguimos haciendo el recorrido. Y también está libre, ¿eh? Sí, mire, ahí está. Algunos 2 minutos, 3 tal vez, lo que dure la revisión de la persona que esté delante suyo. Vamos ahora al tipo de cambio. Efectivamente, 8 ya con 6 minutos. El dólar a la compra en 18 pesos con 35 centavos. Y a la venta en 18 pesos con 70 centavos. Vamos con la información general del día de hoy, por supuesto, el tema de los migrantes. Bueno, pues daremos inicio con esto y más adelante le tengo información sobre otros asuntos. Pero antes déjeme decirle, hoy platicamos con el alcalde Claudio Bres y él mencionó varios temas en los que han estado trabajando. Uno, el tema de prevenir las enfermedades respiratorias que podrían, pues, inmediatamente entre los migrantes, pues, generar si hay alguna epidemia. Están trabajando en ese tema. Están trabajando también en que el Instituto Nacional de Migración, pues, les otorgue los permisos o fichas blancas lo más pronto posible. Incluso algunos, ya cerca de 80, han solicitado su repatriación voluntaria. Y el otro tema es la pregunta, bueno, ¿y cuándo o cuánto tiempo va a durar abierto este albergue, este refugio? Escuche usted la información. El alcalde de Piedras Negras dio a conocer que la prioridad actual es seguir manteniendo el orden en el albergue que aloja a más de 2 mil personas y resguardarlos del frío para evitar un brote de enfermedades respiratorias. Por lo que se realizará, dijo, la compra de cobertores, además de colocar un centro de acopio a la presidencia municipal. Entonces, podrían desatar epidemias de enfermedades respiratorias. Estamos tratando de evitar todo eso. Estamos consiguiendo abrigo con diferentes tiendas departamentales para comprar y poderlos tener como se debe. Agregó que buscan avanzar en el proceso de documentación de migrantes ante el Instituto Nacional de Migración, ya que de esta manera los migrantes pueden transitar libremente por el país o trabajar en él. Que la empresa A me ofrece 10 plazas, si verdaderamente quieren eso, yo los llevo a los 10 y que ya hoy mismo empiecen a trabajar. Y mientras que este albergue esté manteniéndose, que aquí puedan venir a dormir. Pero tiene que primero terminarse el trámite del Instituto Nacional, que es un trámite un poco más largo. Es que el Instituto Nacional de Migración está dando un tipo de permiso, ellos le llaman una ficha blanca, donde puedes permanecer debidamente en nuestro país hasta por un año. Bueno, podrás en un momento dado, si así lo requieres, trabajar, podrás transitar por todo el país sin problema. Y bueno, también podrás tener derecho a un CURP y a un número de seguro social en dado caso que decidas en algún punto del país quedarte. Y al ser cuestionado sobre cuánto tiempo estará abierto el albergue, el Edil dijo no tener una fecha exacta. No lo sé. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Y el fiscal general de justicia aquí en el estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dijo que ante la llegada y resguardo de casi 2.000 centroamericanos a Piedras Negras, han destinado también algunos elementos para coordinarse con el resto de los elementos de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno. La coordinación y responsabilidad en el tema del resguardo y la seguridad de los más de 2.000 migrantes instalados en un albergue es de los tres niveles de gobierno. Y por ello, la Fiscalía General del Estado ha destinado elementos para esta tarea. Así lo declaró el fiscal general de justicia, Gerardo Márquez Guevara, quien reconoció que se ha verificado si personas de este grupo cuentan con alguna orden de aprehensión por algún delito, lo que hasta el momento ha sido negativo. Márquez Guevara agregó que dos o tres personas han sido detenidas y puestas a disposición de autoridades de migración para que sean deportadas, esto debido a que han protagonizado riñas en el interior como en el exterior del albergue. La coordinación en materia de seguridad es de todas las instancias que tienen que ver con esta materia. Nosotros tenemos un número importante de efectivos dando vueltas en el lugar. Estamos analizando conductas que eventualmente puedan ser delictivas. Pero finalmente se trata nada más de la prevención, del resguardo de los migrantes. Estamos trabajando juntamente con el gobierno, con la Policía Federal, con Migración, con todas las instancias que están trabajando. Había por ahí un líder que tenía una orden de aprehensión, que ha cometido varios delitos. ¿Por qué no se ha complementado, no se ha dado aviso a las autoridades correspondientes? Bueno, no se ha ubicado la persona, no se ha ubicado, se está tratando de validar la orden de aprehensión en su caso. Y una vez que lo tengamos validado, pues tendrá que hacerse. Debo decirles que por lo menos un par, dos o tres personas han sido puestas a disposición de inmigración por actos que riñen precisamente con el propósito de la caravana. ¿O reyes también? No, no, no tiene que ver con riñas entre ellos, con esto que se ha dado, incluso en el exterior, no propiamente en el interior del refugio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bueno, y hace unos minutos estuvo en este albergue el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, nuestro compañero Ángel Garza y su camarógrafo esta noche, Pollo Tomás Casas, lo conocemos como Pollito, nuestro camarógrafo, estuvieron en ese lugar. Quienes tomaron algunas de las impresiones del gobernador, realizaron también una entrevista y cuál es el censo, cuál es la situación actual luego de ya lunes, martes, miércoles, jueves, cuatro días ya de que haya llegado a la ciudad esta caravana migrante. ¿Cuántos migrantes hay? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuál es el punto de tenerlos a todos en ese lugar? Como mucha gente se lo pregunta, bueno, escuchemos lo que dice el gobernador. Gracias. En el transcurso de los próximos días he procurado estar aquí de manera permanente, al menos regresando después de eventos que tengo en la capital, para poder trabajar en conjunto y en coordinación como lo hicimos desde el primer día que llegó la caravana de migrantes a Coahuila, desde la ciudad de Saltillo hasta la frontera aquí en Piedras Negras. Hemos estado trabajando de manera coordinada con el gobierno federal y sobre todo hemos recibido el apoyo del gobierno municipal con Claudio Bres. Yo creo que aquí hay que dejar en claro varias cosas, que el gobierno del estado de Coahuila se ha sumado a esta responsabilidad junto con el alcalde Claudio Bres. A nadie nos hubiera gustado que la caravana cruzara por Piedras Negras. Sin embargo, creo que si anduvieran en la calle esto sería mucho peor, dentro de que estarían fuera de control. Hoy hay una revisión ordenada, un registro ordenado para poder tomar decisiones en los próximos días de la situación migratoria de toda la caravana. En este momento ya suman más de 1.800 migrantes que tenemos en el alberque. Hemos estado también dentro de esta revisión analizando y clasificando, como se los dije hace un par de días. Y dentro de ello ya deben tener la información que existen alrededor de 400 menores, 70 de ellos que no vienen acompañados y mismos que estamos colaborando con el Instituto Nacional de Migración para establecer su situación migratoria y poder establecer un retorno asistido. Ahí están las declaraciones del gobernador que estuvo hace unos minutos en este albergue para migrantes, en el cual, bueno, hay que mencionar también el reconocimiento a todas las autoridades y los elementos también de las diversas corporaciones. Están, mire, quienes de verdad se han estado quedando día y noche son los elementos de la policía militar, los elementos de la Sedena también, los elementos de la policía federal están un tiempo ahí, por la noche se van, duermen en hoteles. Los elementos de la policía militar y del ejército se quedan ahí, ahí están, día y noche, ahí amanecen. Luego, después de, incluso algunos después de 24 horas se hace ya el cambio de turno. Hay elementos de Fuerza Coahuila también, hay elementos de la Policía Preventiva Municipal, espero que no se me pase, que no se me pase ninguno. Y algunos elementos también de la fiscalía que están, pues, resguardándolos. Incluso hay videos que circulan a través de una página de la Caravana Migrantes de Honduras, algo así en Facebook, en los que los migrantes que tienen sus teléfonos celulares desde dentro, dicen aquí están y nos tienen encerrados y nos tienen, pues, prácticamente encarcelados, no en piedras negras. Pero la situación es mantener el orden y tal vez pensaron que iban a estar como en otros estados del país, en las calles, durmiendo en las calles, tal vez tendríamos las calles del centro, o las calles, o el paseo del río, ¿no?, lleno de migrantes. Sin embargo, pues, se tiene un control hasta este momento de todo este grupo. Siguen llegando familias, hoy llegaron varias familias más, anoche llegaron otras. Y se les da refugio, ¿no?, por cuestiones también de humanidad, porque algunos llegan con niños y se tienen que refugiar también de estas temperaturas a los que ellos no están acostumbrados. Por cierto, hoy estuve ahí en el paseo del río haciendo algunas tomas con mi compañero Salvador Hernández sobre la seguridad y la vigilancia en la frontera. Y los elementos de la Policía Federal que se encontraban en ese punto nos pidieron que diéramos un mensaje a la población de piedras negras que eviten acercarse al paseo del río. Hay gente que va a pescar, que van, no sé, a pasar un rato a comerse su lonche ahí en ese punto, ¿no?, como algo normal, algo ordinario. Los elementos de la Policía Federal no están dejando, uno, que la gente se estacione por ahí abajo de los puentes internacionales ni en el paseo del río. Nada más le paso el dato porque eso fue lo que me dijeron hoy por la mañana. Hacemos una pausa y volvemos con más. El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de México. Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México. No te pierdas nuestro gran open house en Lomas del Valle Residencial del 22 al 24 de febrero. Ven y enamórate de tu futuro hogar, el cual cuenta con ventajas que nadie más te puede ofrecer. Como cimentación reforzada, cochera para dos autos, gas natural y acabados intercerámico. Lo de hoy es Vilesa. Libramiento Venustiano Carranza a un costado de Little Fuse. Ven con toda tu familia. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Si necesitas apoyo para que crezca tu negocio en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hay mucho talento listo para colaborar contigo y con nuestro país. Regístrate en jóvenesconstruyendolfuturo.stps.gov.mx. Dinos dónde estás, cómo los capacitarías y cuántas plazas tienes. El Gobierno de México les da beca y seguro médico. Tú los acompañas y asesoras para fomentar su desarrollo y un mejor futuro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. 8 con 20 minutos. Vamos con más noticias. Le comento que se informó que personal de la Secretaría de Salud detectó un caso positivo de VIH y otro más con influenza entre los integrantes de esta caravana. Un caso positivo de VIH fue detectado por personal de la Secretaría de Salud. Entre los integrantes de la caravana migrante que llegó en días pasados a Coahuila, reconoció Marta Alicia Romero Reina, subsecretaria de Prevención. Indicó que el caso se confirmó desde que los centroamericanos llegaron a Saltillo, por lo que se abordó al paciente quien confirmó la enfermedad y que contaba con tratamiento, por lo que en Piedras Negras se le ha dado seguimiento. Romero Reina estableció que si bien no se han detectado padecimientos de transmisión sexual entre los migrantes, se les han venido brindando las recomendaciones necesarias para prevenir dichas enfermedades. Asimismo, la funcionaria estatal aseguró que se detectó un paciente con influenza, más no de H1N1, sino del tipo estacional. Sin embargo, fue aislado para evitar contagios mientras concluye su tratamiento médico. Es una enfermedad tipo influenza y sí se les dio tratamiento. De todas maneras, a ellos se les tiene separados. ¿Tiene la vigilancia epidemiológica? Tenemos toda la vigilancia epidemiológica y sanitaria, y la parte de atención médica se está cubriendo. ¿Cuántas dosis de vacunas y de qué...? Ahorita no tengo el registro de cuántas dosis han aplicado. Sé que la están aplicando, ya ahorita los están revisando, pero ya llevamos alrededor de 80 personas que se han aplicado de los diferentes biológicos. Hay una persona que extrae, de eso lo detectamos desde el primer día que llegaron a Coahuila y está en tratamiento, no representa un riesgo. Esta persona tiene su tratamiento y con el tratamiento antirretroviral está su presión y lo tiene y se lo está tomando de manera adecuada. ¿Enfermedades venerias? No te puedo decir, ahorita en la consulta no se ha detectado, pero se están dando las recomendaciones. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Fíjese que hablando de este tema también, le comento que el director de Desarrollo Económico, Javier Berain, informó que estaban levantando una lista, un padrón de migrantes interesados en trabajar aquí en Piedras Negras. Hay al menos 140 vacantes disponibles. Javier Berain, director de Desarrollo Económico Municipal, dio a conocer que continúa levantando una lista de migrantes que estén interesados en trabajar en Piedras Negras. Hasta el momento, empresas maquiladoras del ramo de la construcción y comercialización han ofertado cerca de 140 vacantes, situación a la que los migrantes han respondido de manera positiva, formando largas filas. Sin embargo, primero, deberán regularizar su situación ante el Instituto Nacional de Migración. Estuvimos platicando también con empresarios, con algunas negociaciones en las que tengan la disponibilidad de aceptar migrantes dentro de su nómina. Y hasta el día de hoy llevamos 140 vacantes disponibles, básicamente en todas las áreas. Hay empresas constructoras, hay empresas maquiladoras, empresas comercializadoras que están aceptando que pudieran trabajar gentes de los migrantes ahí en su equipo de nómina. Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Y en más noticias, estas generadas ahí en la ciudad de Igolpaz, le comento que el mayor Ramsey English Cantú informó que cerca de 300 militares han tomado ya el centro cívico como un centro de operaciones para apoyar durante esta situación al Departamento de Migración. Tras señalar que la ciudad de Igolpaz está en la mejor disposición de ofrecer todas las facilidades a las agencias de ley que han llegado para apoyar al Departamento de Migración en la cuestión de sus operaciones, el mayor Ramsey English Cantú informó que una de las áreas donde se concentraron cerca de 300 militares es el centro cívico. Declaró que el tiempo que estarán en ese lugar autoridades de la Guardia Nacional y del Estado en distintas áreas de la ciudad es indefinido. Les diré que ahorita lo están utilizando como un espacio simplemente de trabajo para ellos. Entre estos pasos nosotros estaremos trabajando con ellos hasta que se designan lo que es una cantidad de tiempo que estarán aquí en el área. Es importante simplemente notar que nosotros estamos haciendo lo posible para formalizar lo que es el tiempo adecuado que ellos van a estar en esta área, pero hasta ahorita les digo que bajo lo que son los oficiales estatales y federales por el lado de los Estados Unidos, nosotros no tenemos un tiempo definado. Ellos están aquí porque ahorita es una prioridad. Para Super Channel 12, Elia Azaribarra. 8.25, en más información le comento que Jesús Eduardo Barrón Juárez, este hombre trailero que le comentábamos ayer que fue detenido tras tratar de ingresar con varias libras o más de mil libras de marihuana, ya obtuvo su libertad, pagó una fianza de 7 mil 500 dólares. Un juez de paz que se encargó de procesar al trailero originario de Saltillo, Coahuila, Jesús Eduardo Barrón Juárez, tras imponerle el cargo de posesión de droga, le fijó una fianza de 7 mil 500 dólares y pudo recuperar su libertad. El sheriff Thomas Umarber informó que el hombre, quien permanecía hasta el miércoles en la cárcel del condado, tuvo que cubrir la cantidad total para dejar el centro de detenciones. A la fianza le dieron 7 mil 500 dólares de fianza. No sé qué compañía lo sacó, pero todos entendemos que pagan el 10%, ¿verdad? Y luego también, bueno, en este caso se paga todo, solo pagaron cash, toda esa cantidad y salió. Entonces, él pudo declarar que no era suya, ¿verdad? Pues, es un caso, siempre que se arresta gente, la mayoría de los tiempos dicen ellos que no fueron ellos, ¿verdad? Pero por eso sigue la investigación, ¿verdad? Tenemos testigos, sigue la investigación y ya con tiempo ya tenemos suficiente evidencia para hacer cargos. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Oye, bueno, quienes se molestaron porque ayer no fueron requeridos, como luego decimos, ¿no? No fueron requeridos a la reunión de seguridad convocada por la ciudad con los agentes federales de migración, de aduanas, fueron el sheriff del condado y también el juez David Saucedo. El sheriff del condado de Maverick, Thomas Marber, y el propio juez David Saucedo se mostraron inconformes y molestos por la decisión de autoridades municipales que sostuvieron una reunión con funcionarios de agencias federales de migración y del estado, de la cual fueron excluidos. Se refirieron a la junta celebrada en las instalaciones de City Hall, donde tocaron el tema de los centroamericanos que se encuentran albergados en piedras negras y lo que les ha generado en materia de seguridad. No me llamaron, no me invitaron, no sé por qué, ¿verdad? Este, todos saben que en el sheriff department, en el sheriff, pues, la autoridad es la más alta de todas las agencias, y especialmente aquí en el condado. Sí tengo mucha información, este, porque yo fui a Piedras Negras a visitar allá donde están las gentes que vinieron de afuera de otros países. Yo tengo mucha información porque tengo mucho, este, entendimiento con las autoridades federales y estatales allá de, pues, de Coahuila, ¿verdad? Pero no, no, no sé por qué no me invitaron. Este, sí vi que había muchas agencias, todas las agencias, el Borbo Show, DPS, la policía, más parte yo, pero no sé si en eso está en el mayor, de eso, o no sé quién es el que hace esas invitaciones. Pero sí es algo muy común que, pues, me lo imagino que en otras partes, en otros condados, sí se invitan a todas las agencias incluyendo a Chávez del condado que es responsable realmente de todo el condado. Para Super Channel 12, Elia Azaribarra. Ocho ya con 28 minutos, muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros a través de Facebook Live, se comunica Antonio Olivares, Jaime y Lorena Polanco dicen, saludos, excelente noticiero a esta hora, muchísimas gracias. Lupita Madrigal, buenas noches, buenas noches, saludos cordiales, dice Chapis Salgado. Germán Rodríguez, gracias por sus saludos. No se está viendo en la tele normal, dice esta persona, hay que reprogramar su televisión para que pueda vernos. Otra persona dice, es verdad que se escucharon detonaciones en la hacienda, no tengo ningún otro, ningún reporte y nadie más ha preguntado aparte de esta persona, nuestros compañeros reporteros no nos han dado ningún reporte sobre algún movimiento como ese. José Mario Chávez, saludos, también por el momento ir al área del Río Bravo por los campos de Cougars a pescar hacia el Cárcamo, ya que por esa parte también es muy transitada por migrantes, dice esta otra persona. Oscar Cuellar, desde San Antonio, Texas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y una persona que nos envía este mensaje y dice, buenas noches, Dariela, les pido mucho a las autoridades que manden una patrulla al Kinder Severino Calderón. Hay muchos hombres migrantes afuera del Kinder, no te dejan ni pasar. Dice, por favor, lea mi mensaje, ya que tengo ahí a mi hijo y temo mucho por la seguridad de mi hijo. Sería bueno sí pedirles que se muevan de ese punto, la verdad es que ahí hay muchos niños, muchas madres de familia también, que son la mayoría los que van y dejan a los niños en la mañana o van por ellos durante la tarde. Y aparte de que luego estas personas están tiradas en la banqueta, no dejan pasar, hoy me tocó justamente pasar por ahí, pues sería bueno que se retome ese asunto de pedirles que se muevan tal vez una cuadra más adelante en algún otro punto para beneficio de ellos y también de los padres y de los niños que van justamente a ese Kinder. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras donde integramos valores para construir el mañana, gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres lexicortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato, Colegio Vizcaya. Y ahora también, preparatoria nocturna en dos años. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. República, restaurante bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Ya comenzó el proceso de transcripciones para el nuevo ciclo escolar en Coahuila. Para nuevo ingreso en primaria, registra a tus hijos del 11 al 22 de febrero en inscripciones.org o acude a las oficinas regionales de la Secretaría de Educación. Ten a la mano la curva de tu hijo y un comprobante de domicilio. El trámite es gratuito. Con educación fuerte, Coahuila es. El gas más seguro, el gas natural. Con a gas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con a gas. Vuelve el Interceramic Fest. Disfruta hasta un 20% de descuento en maderas cerámicas. 10% de descuento en muebles para baño y cocina. Y cientos de productos en promoción. Aprovecha y ven ya al Interceramic Fest. Donde encontrarás los mejores diseños a precios increíbles. Interceramic. Simplemente lo mejor. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca a 13.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a 39.99 el kilo. Aceite de sollo hogar de 900 mililitros a 18.99. Y frijol pinto de la olla de 907 gramos a 13.49. No te preocupes, ven a Merco. Vigencia del 8 al 11 de febrero. Ocho ya con 34 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a otro tema y es que el coordinador de desarrollo rural, Arturo Cervera dio a conocer que un total de 51 adultos mayores recibieron este jueves su apoyo bimestral del programa que anteriormente era 65, ahora es 68 y más. Un total de 51 adultos mayores residentes del área rural de Piedras Negras recibieron este jueves su apoyo bimestral perteneciente al programa federal más 65, ahora 68 y más, en la casona del ejido San Isidro. Arturo Cervera Hernández, coordinador de desarrollo rural municipal, informó lo anterior y agregó que cada uno de los beneficiarios recibe 2.550 pesos, lo que representa una derrama total de más de 130 mil pesos. El funcionario municipal indicó que de acuerdo a la Secretaría de Bienestar Federal se abrirá el programa para nuevas incorporaciones siempre y cuando cumplan con la edad, que es a partir de los 68 años. Así es, es del apoyo 65 y más que ya están registrados previamente, son 51 personas que están en el programa y se les va a dar una ayuda de 2.550 pesos, en total la derogación va a ser de 130 mil 50 pesos y aquí estamos ya en unos minutos más para entregarla. ¿Es bimestral el apoyo? Va a ser bimestral el apoyo, exactamente. ¿De qué comunidades pertenecen los beneficiarios? Pues son de aquí del ejido, el Moral, el San Isidro y la Navaja, aquí la área regional. ¿Se contempla que pudieran adherirse o inscribirse nuevos beneficiarios al programa? Sí, pero ahora serían de 68 y más y ya de hecho ya andan los servidores de la nación andan levantando censos para incluirlos a todos los ancianitos de 68. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Vamos con más información y esta es de carácter policíaco. El delegado de la Fiscalía General informó los acontecimientos donde Sandra Luz García Santana, de 42 años, sufrió lesiones de consideración luego de que su pareja la agarrara a martillazos. Sandra Luz García Santana, de 42 años, sufrió lesiones de consideración después de una discusión con su esposo Francisco N., que la agredió con martillo en hechos ocurridos en la colonia Lázaro Cárdenas. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, informó que tomaron conocimiento en el Hospital Salvador Chavarría. La policía de investigación, el día de hoy nos comentan que en el transcurso de la madrugada una persona ingresó al hospital por unas lesiones por un martillo en una pierna, derivadas de una violencia familiar. ¿Cómo sucedieron estos hechos? Aparentemente es violencia familiar en el interior del domicilio. Este, una persona se encuentra en estado alcohólico y derivó de ello golpea a la otra persona. ¿Hay personas detenidas? No, no tenemos personas detenidas en virtud de que tuvimos conocimiento hasta que la persona paró al hospital. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y un juez penal vinculó a cuatro meses de prisión a Francisco Javier Penilla, acusado de secuestro y homicidio. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que un juez penal vinculó a proceso a cuatro meses de prisión a Francisco Javier Penilla Martínez, acusado de secuestro y homicidio en agravio de Argénesis Morales Cepeda y del secuestro de los hermanos Saray y David Gutiérrez, ocurrió el 23 de noviembre en la colonia Infonavit. Sí, el día de ayer el juez de control hace la notificación de una vinculación a proceso en contra de una persona por el delito de secuestro. ¿Hay pruebas suficientes contra esta persona? Pues tanto así que la vinculación ha quedado firme. Esperemos la etapa complementaria para que las partes sigan recabando pruebas y luego decidir si se ha realizado acusación y se va a juicio. ¿Cuánto tiempo se dio para la investigación complementaria? Fueron cuatro meses. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Comentarle también que Edgar Jonathan y Julio César Escobedo, de 32 y 33 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia de manera formal ante la Fiscalía luego de sufrir una agresión. Esto también en la colonia Lázaro Cárdenas. Los hermanos Edgar Jonathan Escobedo Aguilar, de 32 años, y Julio César, de 33 años, que fueron agredidos en la calle Miguel Garza y Elsa Hernández, en la colonia Lázaro Cárdenas, presentaron denuncia formal de los hechos. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. El día de ayer se recibió ya la denuncia formal por parte de nuestra mesa del Ministerio Público Especializada y pues eso trae como consecuencia el hecho de que iniciamos en forma las investigaciones respecto a los hechos denunciados. ¿Eso es todo salud? Sí, habíamos dicho desde el día de ayer que era estable, tanto así de que ya vinieron a denunciar. ¿Hay datos suficientes para ubicar a las personas responsables? Sí, hay una línea de investigación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y bueno, cambiando de tema, le comento que los floristas de la localidad ya se están preparando para el próximo 14 de febrero, pero no les ha ido muy bien en la compra a sus proveedores. Le están apostando a que la gente de Piedras Negras y la gente también de la ciudad de Eagle Pass compren y regalen flores durante este 14 de febrero. Gregorio Gutiérrez, dueño de una florería en Piedras Negras, aseguró que en el centro del país en esta fecha sus proveedores aumentan los precios hasta en un 200%. El comerciante mencionó que por el bien de sus negocios y el de sus clientes no pueden aumentar sus costos, por lo que sacrifican cierto margen de ganancia apostándole al volumen de ventas, mismas que aumentan considerablemente durante el 14 de febrero. Pues mira, primeramente con mucho entusiasmo y también con muchas reservas, puesto que todos los que estamos en este medio sabemos que esta fecha, más que nosotros de los productores de flores, porque te elevan los precios en un 100% hasta 200%, cosa que nosotros no podemos elevar con nuestros clientes. Entonces hacemos un sacrificio apostándole al volumen para que sea negocio. Nos preparamos principalmente con lo que es la flor natural y luego ya posiblemente con algunos arreglos artificiales y detallitos como regalos, chocolates, algunos dulces para, en el caso de los pequeños, dulcitos de picocitos, botanas, todo eso que también se regalan a los niños o se regalan entre amigos. Bueno, es una, es para nosotros es de las fechas más importantes, es muy similar a la del 10 de mayo o la más importante, puesto que estamos pegados a la frontera, entonces tenemos mucho arraigo de paisanos que viven aquí en la zona fronteriza y como el San Valentín ya es la fecha mayor para esta cuestión en Estados Unidos, nosotros también nos favorece mucho. Entonces las ventas se incrementan en un porciento muy considerable, pero como te repito, nosotros le apostamos al volumen. Conocido comerciante local dijo que tras una serie de pláticas con el alcalde de Piedras Negras, este año no se permitirá la entrada a floristas foráneos que solo representan, dijo, la competencia desleal. Mira, hasta el año pasado sí, ahorita este año lo solicitamos en su momento con el alcalde electo en aquel tiempo, ahorita ya en funciones y siempre hemos tenido buenos resultados. La gente que ves vendiendo en los cruceros, la mayoría es gente de aquí de Piedras Negras o gente de compañeros floristas que pues también salen de sus negocios a ofertar el producto, porque si te quedas ahí en el negocio a veces no llega a lo que esperas, entonces eso es algo que se puede decir que es gente que siempre ha trabajado aquí. Vemos a alguien extraño o los mismos que andan en la calle y ven a alguien extraño, inmediatamente nos lo hacen saber a los que estamos organizados y a su vez nosotros lo hacemos saber al municipio para que nos apoyen con el departamento de inspectores. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12, Dariela Macías. El director de Ecología e Imagen Urbana notificó que gracias a las constantes labores que se han realizado en lo que va del año, escuche, se pudieron eliminar de 13 a 15 basureros clandestinos y nos habla de la cantidad de basura que han retirado. El director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera, dio a conocer que gracias al trabajo diario se ha podido detectar y eliminar de 13 a 15 puntos de la ciudad que habían sido habilitados como basureros clandestinos. Indicó que producto de estas acciones se han recolectado más de 8 mil toneladas de basura, cacharros y escombros que la gente de muy mala manera depositaba, sobre todo en terrenos baldíos. Estableció que las cuadrillas asignadas a estas tareas están trabajando con el apoyo de tres retroexcavadoras, cuatro camiones de volteo y una moto conformadora, lo que ha facilitado las labores de limpieza. Venimos trabajando desde el primero de enero, ya habíamos identificado puntos y sectores críticos en la ciudad y ya hemos atacado alrededor de 13 a 15 puntos de los que consideramos que eran los de mayor necesidad en la ciudad. Llevamos aproximadamente 8 mil 300 toneladas de escombros, basura, basureros clandestinos, terrenos baldíos, 594 viajes también depositados al relleno sanitario. ¿Van a seguir obviamente estos trabajos? Las labores continúan, es un trabajo permanente. Las unidades hasta el día de hoy, lunes, siguen trabajando con los mismos horarios. ¿Cuántas cuadrillas son las que tienes y con cuánto personal? Personal se cuenta ahorita con tres retroexcavadoras, cuatro camiones de volteo y una moto conformadora. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son ya las 8 con 44 minutos, es momento de hacer una pausa, la última de Telezócalo Nocturno. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo, ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Sedena y el municipio de Piedras Negras te invitan a la campaña Canje de Armas 2019, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal, por un municipio más seguro. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca a 13,99 el kilo, pierna de cerdo con hueso a 39,99 el kilo, aceite de soya hogar de 900 mililitros a 18,99 y frijol pinto de la olla de 907 gramos a 13,49. No te preocupes, ven a Merco. Vigénse del 8 al 11 de febrero. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en nuestro majestuoso hotel. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia. Acompañado de un exquisito desayuno bufet de cortesía en nuestro restaurante, Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Paga tus nuevas placas y el derecho de control vehicular 2019. Y participa por más de 7 millones de pesos en premios, como casas, automóviles y efectivo. Imprime tu formato en pagafacil.gov.mx. Acuda a los centros de pago autorizados o a la administración local de recaudación. Al pagar, obtén un seguro de responsabilidad civil vehicular. Más información al 070 o en el Facebook de Administración Fiscal de Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Ya sabes que regalar este 14 de febrero, no te compliques más. Ven a Magenta Joyas, tu mejor opción en piedras negras, para encontrar el detalle perfecto que hará sentir a esa persona especial. Una joyería con colecciones únicas. Ya contamos con anillos de compromiso y argollas. Recuerda que con Magenta Joyas siempre quedas bien. Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero, son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México. Vamos con más información. El representante legal del Sindicato de Obras Públicas dijo que el municipio planteó otorgar buenas prestaciones y también un aumento aceptable al sueldo, luego de que en una primera plática los trabajadores con autoridades sobre esta revisión del contrato colectivo y la revisión de tabulador de sueldos, pues no se llegara a un buen acuerdo. Ahora sí. El representante legal del Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas, Luis Roberto Jiménez Gutiérrez, indicó que en una primera plática con autoridades municipales sobre la revisión del contrato colectivo de trabajo y del tabulador de sueldos y salarios, el municipio planteó mejorar las prestaciones y un aumento aceptable al sueldo. Indicó que dicha propuesta de la presidencia municipal fue presentada durante la asamblea recientemente realizada, en donde se acordó por parte de la mayoría de los trabajadores que existen prioridades relacionadas con las prestaciones contenidas en el tabulador. Jiménez Gutiérrez dijo que de esa manera se solicitará a la presidencia municipal se aumente el número de becas para los hijos de los trabajadores del Departamento de Obras Públicas y que se incremente de manera importante el bono alimenticio que se otorga. La administración planteaba que el municipio estaba otorgando buenas prestaciones a los trabajadores, un salario aceptable y que viéramos la manera de que la solicitud o las pretensiones no fuesen tan elevadas. Y al respecto nosotros, por lo que comentamos, es que íbamos a hablar con la asamblea, la postura de la administración en cuanto a que hacen saber que no tienen la situación económica tan volancible como para dar un incremento o una revisión como la que pretendemos. En la asamblea sí la tuvimos y en la asamblea lo que se define es que hagamos saber a la administración municipal que hay cuestiones prioritarias que esperamos que las tomen en cuenta y que tiene que ver con la educación de los hijos de los trabajadores y que tiene que ver con la propia alimentación de los trabajadores compañeros del sindicato. Y entonces, en ese sentido, lo que vamos a plantear con insistencia es que haya más becas para los hijos de los trabajadores. No son suficientes las que tenemos, tenemos 40. Y que, por otro lado, el bono alimenticio que tenemos se mejore sustancialmente. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Vamos con más noticias y cambiamos completamente de tema. Y es que Mayela Rubalcaba, quien es directora del Centro de Atención Familiar Especializado, indicó que ya se cuenta con una propuesta de una persona para ofrecer servicios de psicología, intervención que solo se tendrá por las tardes. Hay muchos casos de depresión, de ansiedad entre la población. La directora del Centro de Atención Familiar Especializada, Mayela Rubalcaba, dijo que tiene la propuesta de una persona que ha ofrecido sus servicios como psicóloga, solo que sus atenciones se prestarían por la tarde. Comentó que desde hace algunas semanas, quien venía trabajando en el centro recibiendo a personas que requerían de este servicio, dejó su trabajo por algunos problemas de salud, por lo que se suspendió dicha atención. Mencionó que por semana acuden de entre 18 a 25 personas solicitando este apoyo por problemas de violencia familiar o casos fuertes de depresión. Sí, mira, estamos en pláticas con una psicóloga y es muy probable que el horario de atención psicológica sea en el turno vespertino. Seguimos estudiando esta posibilidad porque lo que queremos es seguir brindando ayuda a la comunidad de Piedras Negras y sobre todo a la gente que está pasando por situaciones difíciles. Más de para hacernos una idea de la importancia que tiene la atención psicológica en este centro, ¿cuántas personas más o menos vienen precisamente solicitando este servicio? Pues mira, alrededor de entre 18 y 25 personas por semana son las que solicitan la atención psicológica. Sí es un número elevado, ¿verdad? Y vemos que sigue la problemática de la violencia en casa, pero también la depresión está ahorita tomando auge en esta llamada Cuesta de Enero. Mucha gente se deprime por mil razones, ¿verdad? Pero nos llama la atención que hay casos de gente muy joven con depresión. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social invitó al sector patronal a que presenten la declaración de la prima de riesgos de trabajo. Rosa María Baraja Saldaña, jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación del Seguro Social, exhortó al sector patronal a presentar durante lo que resta del mes y hasta el 8 de marzo la declaración de la prima de riesgos de trabajo. Indicó que dicha obligación puede ser presentada cualquier día de este mes y durante las 24 horas en la página web IMSS desde tu empresa o bien de forma presencial en el módulo ubicado en la subdelegación que está abierto de las 8 de la mañana a las 3.30 de la tarde. La funcionaria del Seguro Social indicó que en el caso de las empresas con menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo o cubrir la prima media que les corresponda. También la mayoría de los patrones actualmente lo hace a través de la página del IMSS y muy pocos vienen y presentan la declaración en disquet o en forma manual. Pero se les hace la cordial invitación a que sea por internet. ¿Cuál es la ventaja de presentar en tiempo subdelegado a riesgos? Pues se evitan más que nada multas y aquí se les hace cualquier tipo de declaración y cualquier duda que tengan el personal les ayuda. Aquí tenemos un módulo en el departamento donde los patrones inclusive pueden venir a llenar la declaración. ¿Incluso todos han entendido que se van a reunir con el sector empresarial para invitarlos a que cumplan con esta disposición? Sí, a partir del día de mañana a las 11 de la mañana se les hace a todos la cordial invitación de que se presente va a haber una exposición y un caso práctico y pues aquí también de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde se les atiende a todo el que venga. Inclusive por internet ya está una presentación en donde el instituto les da a conocer los casos de riesgo ya terminados. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 8 con 55 minutos nos enviaban varias personas una pregunta sobre el tema del anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre el descuento a créditos de Infonavit. Antes de ir con la siguiente nota le comento rápidamente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó saber que el gobierno federal apoyará a trabajadores mexicanos que han adquirido créditos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Y gracias al nuevo programa de crédito se podrá apoyar a trabajadores que pagan saldos que aumentan pese a que son pagados. Recurrirá a la deuda mediante el cambio a pesos de su crédito contratado originalmente en veces salarios mínimos. La explicación la dio a conocer el director de Infonavit, Carlos Martínez, durante una conferencia matutina y daba a conocer también un ejemplo, una persona ya en un caso extremo que tenía una deuda de 5 millones de pesos de una casa de 300 mil que había sacado hace algunos años. Así el tamaño de los intereses. Si usted quiere más información y más detalles ingrese a nuestra página www.superchannel12.com y sobre el tema de la preparatoria abierta, mucha gente también estaba interesada. Hay cerca de 120 personas inscritas y están analizando a abrir un nuevo periodo de inscripciones. Y Dalia Hernández, directora de la biblioteca instalada en la infoteca Pedro Ferri Santa Cruz, señaló que están a la espera de un nuevo periodo de inscripción para el programa de preparatoria abierta, el cual registró una excelente respuesta en el primer periodo al matricularse más de 120 alumnos. Destacó que, tomando en cuenta el número de alumnos, su necesidad de formar varios grupos de estudio a cuyos integrantes se les dará a conocer la fecha y hora en que deberán acudir para la presentación de su primer examen previsto tentativamente para los días 22 y 23 de febrero. Estamos ahorita ajustándonos a estos grupos con las asesorías y también con fechas de exámenes. Por lo pronto, entonces, continuamos con esto y esperamos las fechas para inscripciones. Sí, vamos a tener que distribuir las aplicaciones en diferentes días y sí, tenemos tentativamente el día 22 y 23 de febrero. Ustedes, pues, están apoyando a quienes se inscribieron con algunas orientaciones, con asesorías, incluso animándolos, ¿no?, para que no deserten. Sí, bueno, esto es lo fabuloso, ¿verdad?, que ahorita está ofreciendo bibliotecas a nivel estado. Es el apoyo directamente con el alumno, la comunicación constante para recordarles fechas, recordarles horarios de estudio. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 17 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras a unos minutos de que sean las 9 de la noche. Durante esta noche madrugada, debido al sistema frontal número 35, las temperaturas descienden hasta marcar un dígito. 6 grados la temperatura mínima durante esta noche madrugada. Probabilidad de lluvia muy ligera en un 10%, pero sí vientos de una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora provenientes del norte. El día de mañana, viernes, la temperatura máxima alcanzaría tan solo los 10 grados. Y durante la noche, el termómetro descendería hasta marcar casi los 0 grados. 3 grados la temperatura mínima durante el día de mañana, viernes. Y la probabilidad de precipitación durante la noche aumenta a un 20%. Vientos estarían soplando con una velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora. Esto en la región de Piedras Negras y Golpas durante el día de mañana. Es la información del pronóstico del tiempo. Les saludo con mucho gusto esta noche desde Super Channel 12. La autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Y a los 8.59 minutos, 8.59 ya casi casi nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Le invito a que mañana viernes ya inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana. Luego lo esperamos a la 1 de la tarde y por supuesto a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.